En este tiempo de todo nuestro, nosotros contamos nuevamente con esta magnífica posibilidad que hace un tiepito atrás tuvimos, que es la de contar con percusionistas, vaya, de qué peso. Víctor Galipó y don Víctor Vitillo Ábalos, el legendario integrante de los hermanos Ábalos, ya visitándonos. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por reincidir en esta posibilidad. Bombistos, más que percusionistas, porque percusionistas... ¿Tal vez más amplio? No, no, podría ser, porque nosotros, los que tocamos el bombo, podemos tocar y hacer sonido con distintas cosas, con distintos elementos, o sea, podríamos ser percusionistas porque también hacemos percusión con los pies, además lo hacemos con las manos, con los dedos, haciendo castañetas, yo creo que así comenzó un poco la historia de la percusión, ¿no, maestro? Todo lo que se puede, se combina los sonidos, los ritmos. Son ritmos contra ritmos. La criatura humana no se da cuenta con la forma natural, con que se expresa todo lo que sabe. En el campo, ¿no? Usted es forastero, Jorge, rancho, una familia, todo limpito, ordenado, le invitaron locro, empanadas, buen vinito. ¿Usted canta? No, señor. ¿Usted toca el bombo? No, señor, Jorge. ¿Usted baila? No, señor. ¿Usted se va? Bailan, cantan, tocan. Lo que le quieren decir es que son aficionados, que no son, pero hacen de todo una maravilla lo que es. Es innata la cosa, no es que uno se preparó para poder bailar, sino que ya viene con uno mismo, ¿no? La expresión corporal es una cosa natural, es una cosa tribal, es una cosa que va al son de algún elemento que se ha golpeado. Claro, y en este caso yo prestaba atención que cuando ustedes hicieron la manifestación de la percusión, lo hicieron a la usanza de un ritmo que permite el zapateo, como lo entendemos aquí. Pero seguramente ha tenido otras formas métricas musicales, ¿no? ¿La percusión? Por supuesto, la percusión, por ejemplo, si nosotros hablamos de, ya que tenemos este instrumento precolombiano. Que también ha vuelto con nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados, desde niños, a pensar que todo lo que tiene que ver con lo indigenista, con lo aborigen, tiene que sonar. Porque eso era... Y se ha armado un estereotipo también con esa forma de sonar. Claro, claro, eso uno parecía... y además tiene un código, que no todo el mundo lo puede saber, porque justamente allí está el nacimiento de lo que hoy son los idiomas. Empezamos, antes de emitir sonidos vocablos, nosotros empezamos con los sonidos, con las piedras, con las ramas de árboles, con elementos donde está el cuero, con la madera unido. Y entonces primero que nada se empezó con el... ¿Qué quiere decir? Eso tiene un mensaje. Nos importa nada más que lo sepamos dos o tres. Bueno, eso justamente... ¿Estaría codificado allí? Está codificado de esa manera. Así como hoy en la danza está codificado el acompañamiento para la zamba, para la chacarera, para... O sea, tenemos la chaya, que son códigos distintos. Y ahí el código está manejado entre el intérprete y el bailarín, ¿no es cierto?, que se vale de esa cuadratura, digamos, para poder bailar. Es una armonía, todos juntos. Inclusive, hoy conocemos con el nombre Baguala, Vidala. No tenían letras, era el instrumento de percusión y garganta. Posterior a la colonización, los copleros con letra. Era instrumento de percusión y gutural. Que inclusive, ahora que usted lo menciona, adicionalmente a lo que puede verse con este sonido, y que es, de primera instancia, en las cajas la chirlera acompaña como un eco, ¿no es cierto? La chirlera, es cierto, va más geográficamente a la zona que hoy conocemos, como la provincia de Salta, algo del Chaco, y creo que por el lado de Bolivia también le ponen la chirlera, rebote. Exacto, queda rebotando de la otra cara de la caja. De Santiago no se usa, no se usa. Y el diámetro de la caja, por decirlo de alguna forma, ¿son idénticas, pese a que una tenga chirlera y la otra no, o cambian en el diámetro? Desde el momento que el paisano que hacía estos instrumentos no tenía las sierras modernas, no todas son idénticas, no usaba el centímetro, era todo de... Algunas son así, un poquito más. Está bien, está bien, pero no tiene que ver con la región, sino con la posibilidad de hacerla. Ahí está, el deseo de tenerlo. Para que sea caja, tiene que ser más ancha que alta. Más diámetro que altura. Cuando el diámetro es igual que la altura, comienza a hacer bumbos. Una especie de tamborcito después. Ahí comienza. En Santiago del Estero, Jorge, yo vivía en Santiago, era chico, ¿no? Para carnaval, las comparsas, pues se las tomaban muy en serio. Y el intendente de turno, si eran tres comparsas, eran 25 parejas, 50 personas. Y personas aledañas, no profesionales, tenían el tambor y la caja. Pasa el tiempo, llegan las películas de Estados Unidos, a Santiago del Estero, y vemos el piel roja que se preparaba para defenderse de la soberbia del blanco. Cajas idénticas a, perdón, no a la de Santiago, a la zona nuestra. Sí, sí, sí. Pero ahí hay un movimiento, ¿eh? El mismo movimiento. Está bien. Y ellos nunca se conocieron, pero se han conocido miles de años atrás, caminando para un lado o volviendo de tal lado. Claro, porque inclusive antes de comenzar la charla hacíamos mención, lo ancestral que es la percusión. Y de pronto, en las distintas latitudes del globo, aun si pensamos en los pueblos orientales, existen puntos de contacto maravillosamente idénticos, ¿no? Sí, sí. La percusión nos une. La percusión nos une con todo el mundo, en diferentes años. Pero en todas las latitudes se comenzó, primero dando golpes y después hablando. Primero dando golpes y después danzando. Los golpes, la percusión y la danza, la expresión corporal, es lo que nació primero. Después el hombre empezó a hablar. Y, Vitillo, el tema del bombo siempre ha sido, precisamente valiéndome de una expresión acá de Víctor, una expresión que tenía que ver con lo artístico o tenía también un fundamento utilitario, de avisos, de mensajes. ¿Se le utilizó alguna vez de esa forma? Las curiosidades mías, leyendo, entrando a las bibliotecas, este instrumento no solamente es para la danza como una expresión de alegría, también de tristeza en los entierros, en la parte funeral, en la parte religiosa. Los judíos lo usaban mucho en sus templos. Es muy, muy antiguo, está no en tal expresión. Lo usamos para diferentes expresiones, diferentes estados anímicos de uno, ¿no? Y casi comenzando con, o refiriéndome a lo que decíamos al comienzo, a lo mejor hasta resulta difícil explicar la ubicación y la utilidad del instrumento, porque no es algo que se fabricó y se premeditó, sino que ya viene con el sonido y las genes de cada uno, ¿no es cierto? Jorge, yo no tengo la menor duda, no sé qué dirá Víctor, que es muy estudioso, para mí, en la familia de los instrumentos, es el primero. Es el primero. No me cabe ninguna duda que es el primero. Jorge es el primer, la primera creación. Es anterior al viento, posterior a la percusión viene el viento y después sigue la vibración, que son las primeras tripas que han aparecido en tensión como para poder darle, sacarle un sonido por vibración. Pero primero que nada, la percusión. Y primero que nada, la percusión con un golpe de cuero y madera y con golpes de pies en el piso. A mí me gustaría, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo, sí, que hagamos una despedida con bombos. ¿Querés que te mostremos? Exactamente. Que nos vayamos despidiendo del bloquecito este a un juego de percusión, yo ya le diría, casi que está armando el dúo, los Víctors, ¿no? Don Vitillo, muchísimas gracias. El primitivo, ¿eh? Ahí está. Gracias, Víctor. Por favor. Y nos vamos escuchando los bombos. Y nos vamos escuchando los bombos. Gracias, Víctor. No. No. ¡Gracias! ¿Quién fue el autor de Pobre mi madre querida? Gavino Ezeiza, José Bettinotti, Juan Pedro López.